TENIS ADAPTADO No se conocía tanto como hoy Seguramente para nosotros, gracias a Gustavo Fernández Lo conocemos mucho más Pero es impresionante el trabajo que está haciendo Y son mucho más los que están por detrás De hecho en los últimos Juegos Paralímpicos Había más representación de Argentina Además de Gustavo Fernández Por supuesto, yo lo pondría como motivador No sé si te diría hasta en el cuerpo técnico de la Copa Davis Sí, pero está bueno, claro, pero sí Ojo, atentos a lo que propone Bueno, hablando de Copa Davis Fue una de las dos personas que estuvo En una de las últimas presentaciones de Argentina Casi como abanderado en el momento del himno Como abanderado en realidad, salió con la bandera argentina Por supuesto Está claro que es alguien que puede hablar De autosuperación, de consagración Y que puede saber cómo lidiar en momentos complicados Con situaciones que muchas veces Y esto desliza un palito para algunos de nuestros tenistas En algunos momentos no saben manejar Es una realidad Estoy de acuerdo, la verdad que estoy de acuerdo Bueno, el objetivo de él es llegar al número uno del mundo Hoy es el número uno de nuestro país Vamos a compartir la nota que le realizaban aquí en Deportes de Noticias Yo venía por ahí con el karma que había Entre comillas karma De la final de Australia Me había quedado muy... Me había dolido mucho Como se había dado la final Más allá del resultado, que fue feo Por el juego Yo salí muy de la cancha muy mal conmigo mismo Sintiéndome Que no había hecho lo que tenía que hacer Que no había... No me había respetado a mí Todo el trabajo que había hecho para llegar ahí Entonces después de esa final Me propuse como objetivo Evolucionar En esos aspectos que venía Teniendo errores O me había costado evolucionar Y creo que durante los ocho meses Que pasaron de una final a otra Hice un cambio enorme La final, más allá de que perdí Creo que el partido fue nada que ver Y tuve mis chances Por ahí me equivoqué Como cualquiera Y lo vi Lo voy a tratar de corregir Si tengo alguna chance en algún futuro Pero ya Lo que yo había sentido De esa deuda conmigo mismo No existió Y esa noche Yo sin duda quedé dormí tranquilo Todos los torneos Siento la obligación de ir a ganar Siento la responsabilidad de ir a ganar Ya me hemos demostrado Que le puedo ganar a cualquiera Y eso es algo muy importante Para trabajar sobre todo Yo sabía que tenía que estar enfocado Y tenía que confiar en el trabajo que venía haciendo La máxima aspiración Sin duda es el número uno Llegar al número uno del mundo Porque es el... Es el premio a todo el trabajo El premio a los años y años de sacrificio Porque vos podés tener una buena semana Podés tener unos buenos dos meses Y ganar más torneos que en otro momento Pero llegar al número uno Necesitás más que eso Y creo que eso sería la coronación A todo el sacrificio de varios años Mío, de mi familia, de mi entrenador De los que me apoyaron económicamente Y de los que me apoyaron emocionalmente Creo que sería el redondear todo